¿Esto queda un poco curioso? ¿O lo veremos como curiosidad? No, en serio, si queda un poquito curioso, pero bueno, por fin llegaste. ¿Es cierto que podrá reunirme con el héroe bajo este árbol? ¡Ah, soy el héroe! Ah, lo sabía, llevo tanto esperando. Un momento, a mí no me engañas. No tienes la espada legendaria, se supone que el héroe debe llevarla. ¡Oh, la espada maestra! Sí, por casualidad encuentras al héroe que ya la espada... ¡Gracias! ¡Mi héroe! Curiosidad de... misión, pues. ¿Llegas a esta posta o rancho? Vendría siendo el de aquí, mira. Rancho de la llanura. Te encuentras con esta chica, sale esa curiosa cinemática y tienes la misión de mi héroe. Aunque yo el de la espada maestra equipada, pues la historia te reconoce y te da... Creo que... A ver, si mal no recuerdo, esto. Es un fragmento de estrella. Aquí acabo de venir... Aquí ya, vamos a ver, si mal no recuerdo lo que haciendo. ¡Gracias!